Señoras y señores, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso porque nació allí en Cuatro Bocas, pero hoy Bandera se viene con toda la esencia del chamamé santiagueño engalanando y poniendo el broche final a esta jornada de destreza y de coraje en el predio José Hernández Tacañitas lo recibe a este talentoso bienvenido el Zapucay para recibir a Sergio Sergio Ibañez y su conjunto ¡Bienvenido! Buenas noches, buenas noches Tacañita, buenas noches Tacañita bienvenidos a todos, así comenzamos a transitar, a desatar la noche desde Bandera, Santiago del Etero, aquí llegó, llegó para todos ustedes el genio del chamamé, bienvenidos Sergio Ibañez y su chamamécero buenas noches a todos y los invitamos a bailar, vamos, arriba Tacañita esto es el chamamé mi Santiago del Etero así es Tacañita señores se escucha el relicho de una tropilla de salvaje que van ganando el paisaje sin poderlo parar rompieron los corrales y cruzaron el aguada no lo vamos a alcanzar, dijo un paisano ya vencido y donde cortaron el alabrado, allí quedó el chisperío ¡Arriba Tacañita, estamos de fiesta hermanos! y con la barra de Aldo Pérez con la gente de Bandera con la gente de Avería con la gente de Avería de Riqueceja ¡Arriba Muldisilva, vamos! y comenzamos los enganchaditos y comenzamos a bailar fiesta, fiesta, fiesta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos mi Santiago del Etero! ¡Fiesta de Bcolá, Siete gritos! ¡Fiesta de Bollas! ¡Fiesta de Bollas! ¡Arriba todo, arriba todo! ¡Vamos, vamos! ¡Fiesta! ¡Fiesta de Bollas! ¡Fiesta de Bollas! ¡Fiesta de Bollas! Y señor, para la gente de Los Positores Para la gente del Chaco, sonido en arte Es venida a cantar Para el amigo Soja Hernández Para la gente de Tostado Muchos años ya pasaron de mimosidad perdida Era distinta la vida Y cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en una cuadrera ¡Oh, bateo, compañero! Tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van ¡Cómo se fue San Pueblera! ¡San Pueblera! Al amigo Tutu Faría De Los Pagos de Navilla ¡Cómo le baila el gran bailariche! ¡Buenos! Para la gente de 433 también ¡Pueblera! Para Campo Toledo Para la gente de Adenía Para la gente de Fortinilla ¡Y arriba, señores! Y comenzamos a enganchar Esto es el chamamé Que traemos de bandera para todos ustedes ¿Y esto qué dice? ¡Uh! Para el amigo Cuilo Para mí, hermano Vasco, hermano Para el amigo de las Dios de Esma ¡Zapateale, Vasco! ¡Hoy no hay foto para Vasco, eh! ¡Arriba el día de Esma! ¡Vamos! ¡Vamos, Elía! ¡Vamos, Quito! ¡Vamos, Quito! Se llama Eliseo Castillo Este hermoso chamamén Una razón debe haber Para que lleve su nombre Seguro que brinde un nombre Bien, honesto y servicial Honrado a carta cabal Recto, además sencillo Por eso le hizo Castillo Hoy lo que quiero recordar ¡Qué suene, César! ¡Ay! ¡Para la gente de Añacuyá! ¡Qué suene, qué suene, qué suene César Fucá y mi Santiago del Esteroche Y para todos los obradores también Para la gente de Guardia y Conta Buenas noches Seguimos, seguimos, seguimos Bailando arriba, arriba Tacañita que siga la fiesta Que siga la fiesta ¡Comenzamos a cantar, señores! Y dice Yo tengo un hermano bueno Que es soldado de varón Que es el suce con la patria Y carreros y calchón Hermano, yo te aconsejo Que cumpla con tu deber Con más de corte forma Más pronto vas a volver Escucha, querido hermano Cumplí con tu superior Te pondré en tira de cabo Y volverás con honor Mi hermano es bien entonado Se llama José Santín Perseguido por la suena Parador en los boliches Sí, señor Parador en los boliches Carlitos Eso, che Y dice Como te extraño José Estás llorando Tocenilla Aquí todos te esperamos Vuelve pronto a tu gerencia Cuando te vayas de baja Mi suspiro se aderrará Volveremos a cantar Junto a papá y mamá Escucha, querido hermano Cumplí con tu superior Te pondré en tira de cabo Y volverás con honor Mi hermano es bien entonado Se llama José Santín Perseguido por la suena Parador en los boliches Y que siga la fiesta Mi Santiago Del estero Parador en los boliches Parador en los boliches Parador en los boliches A la familia Verón En los lugares norteños Sonido norte En los campos santiagueños Hacia el norte de mi pago Hoy yo quise recordarlo Con todo mi corazón Y en mi rezo voy a nombrarlo Al pago de Toro Pozo Y a esa gente sin igual Eso Cuidado, cuidado con el animalito Che que no te va a querer agarrar en la noche Yo tengo un animalito Es una cosa muy rara Le gusta la carne cruda No tiene pata y se para Yo tengo un animalito Es una cosa muy rara Le gusta la carne cruda No tiene pata y se para Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Arriba, tacanita Moviendo, moviendo, che Querida chamamé Yo tengo un animalito Es muy parecido al jote Con la cabeza pelada Y un anillo en el cogote Yo tengo un animalito Es muy parecido al jote Con la cabeza pelada Y un anillo en el cogote Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Esto es el chabamé Que traemos de bandera Para Juancito Lastra Y para Culino de Averia Arriba, tacanita Y a pistas llenas En otros tiempos en tus parajes Y dos agarzas y cada ordenes Fueron adorno oculto A tus camalones de flor rosada Y a nada mala Laguna ya y fue Y cuantas veces de amanecidas Un dos y cimera Llegó a la otra orilla El indeciso por la crecida No me acorre una E igual que cruce ¡Vamos, curita! ¡Vamos, curita! ¡Nos vamos arrebentando! Para todos los jinetes Para todos los jinetes Para el amigo Rolly González ¡Vaya un saludito! Para el amigo Marcelo Carrión Hombre que se divierte Sobre el lomo de un pacual Ha de estar bien precavido Para mostrar su destreza Pues no sé si estará bien firme Porque en cualquier titubeo No ha de plantar la cabeza Por eso digo, mucho amigo Que al tiempo vaya ordenando Que si quieres sonidete Ha de salir rebenqueando ¡Vamos, curita! Vino le baila el de Blanco, che Salva, ché Paranario Ayer la encontré solita, saliendo del mandiocal Con nuestra bolsa de mandioca y el cabazo al batallar Y yo que la estaba mirando por la orilla del maizal Le dije para Chemosa, no quiere que se ayude a llevar tu boliza Y salimos caminando por el postrerito lavada Y lleno por mi contor, muchas noches recoladas Por el orco del amor, hay un film que está esperado Amigos, tira, vamos Carlitos con la segunda Y hoy la encontré otra vez solita en el maizal Al ver que le pegó dentro y no pude ni disparar Sobre el dentro un pellicón, sobre el pellicón un llango En Ocala te diste vuelta y me pegaste un alfarganazo No me pegue, no me grite, que va a sentir el panor Caucho pobre, leña verde, arte cuando hay ocasión Seguimos lanzando, esta es la bailanda de Tacanita Sonido Norte, desde Charata, Chaco Sergio Valle, Luchaba, Mesero y el toque suena Y se llenó la pista ayer Así me supe iniciar, transitando aquellos lugares Y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales Parán de 58, en Malacara de Linares Y esos fueron los lugares los que hoy me dieron crecer Cantí Coracho Mamé, fue un éxito primero Con solo un guitarrero, aquellos tiempos en PC ¡Buenas noches! Gente de Tacanita, de Aña Tuya Gente que ha venido de Malacara La gente de Navicha, Guardia Escolta Amigos bailarines, ahí en la pista, gracias Muchas gracias al amigo Curita Ahí el Carlito Aseguín Ahí su hija también, buenas noches Gracias Soja Hernández, una vez más Por hacer posible que Sergio Valle, su chabamecero Este a esta noche, en esta hermosa fiesta Una gran bailanta Que los amigos bailarines están colmando la pista Carlitos Vera Sí señor, a ver, vamos a ver cuántos hinchas de River hay acá A ver, a ver No, dos nomás, no, no puede ser A ver, a dónde están los hinchas de River A ver Ahora va queriendo Ahí va queriendo Carlitos Vera Los hinchas de Boca Le han ganado los de River, no puede ser No puede ser, sí señor Mucho de Boca, Cachi Sonido Norte Con toda su potencia Espectacular sonido que viene desde Charata Chaco, así es Sonido Norte, un sonido que viene trabajando En distintos eventos Amigo Chana Basualdo Le damos la palabra al glosista también Del conjunto, eh Que está ahí un poquito Tomando algo para refrescarse El amigo Antonio Basualdo Así que bueno Vamos a continuar nosotros con el chabame ¿Qué dice Antonio? Nada, vamos a seguir bailando Bueno, la verdad que muy contento Y agradecido a todos ustedes Gracias al amigo Soja Hernández Al amigo Soja Hernández Por esta gran Espectacular fineteada hoy a la tarde Así que bueno Muy contento a nosotros de llegar una vez más Aquí a los Pabos de Tacanilla Sergio Ibañez y su chabamecero No perdamos el tiempo Vamos a seguir poniendo derecha Mamé en la noche Para que sigan bailando Y se sigan divirtiendo nomás Y nos vamos a bailar Y nos vamos a aprender Arriba Arriba Ahora el amigo Soja Y el amigo Disco Claro que sí Bueno Arriba, arriba, arriba Arriba a todos Buenas noches Y a prenderse las parejitas A bailar señores Porque esto es Porque esto es Erick Chasco Para el amigo de los magos De Añatuya Gran animador Los diste en aquel entonces De Walter Sena Está tomando las imágenes Arriba a la gente Arriba a la gente de la estancia La embrujada De la zona De Añatuya De Añatuya Vamos Muti Vamos Eso es El día Les desmaché A prenderse A prenderse No me le aflojes Compadre Melodías De Acordeón De Robra Abre Por la noche Sonido Sonido Norte Tomando todas las imágenes Estas caritas Vamos Esto Rerrera Zapateales Zapateales Compadre Que bailamos 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 Cómo baila La mía Mari Y enganchamos ¡Oh, oh! ¡Anda ya! Cómo pava Sin la mía Cómo pava Sin maní Caché Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ando, amigo, tirado! ¡Ando, amigo, Pablo Vargas! Lindo, lindo, bailamos Lindo, bailamos Vamos, zapateando Zapateando Los baches ¡Ando, medio, tirado! Como pava Sin manija Se rompieron Las clarijas Las cuerdas Ya no van más Perdón Les pido a mi pueblo Formen el voz Y canción En época Las ya lejanas Fui Gitadero Y cantor Hoy Que la suerte Me esquiva Vivo En las trasnochadas Y me pongo A zapatear Al compás De una encordada ¡Bueno! ¡Que suene! ¡Uy! 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 ¡Esto es ¡Joda, joda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vuelta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que bailamos, bailamos, bailamos! ¡Y enganchamos! ¡Esto es lo que dice! Y dice Una noche sin igual Yo canté para ti Una bella canción Que cantó mi soledad Y la luna que miraba Era un espejo de cristal Y el arroyo reflejaba Una noche sin igual Con sonrisa y suspiro Su amor y sus palabras Tus labios y los míos Una noche sin igual Con sonrisa y suspiro Tu amor y sus palabras Sus labios y los míos Una noche sin igual Una noche sin igual ¡Vamos, pancito, silva! ¡Y dice! Una noche sin igual Yo canté para ti Una bella canción Se cantó mi soledad Y la luna sentaba En un espejo de cristal Y el arroyo reflejaba Una noche sin igual Con sonrisa y suspiro Tu amor y sus palabras Tus labios y los míos Una noche sin igual Con sonrisa y suspiro Tu amor y sus palabras Tus labios y los míos Una noche sin igual Y seguimos cantando Querida chamamé Sergi Baño Está sonando para todos Para el arroyito feliz Amigo Nico Aguirre Para el amigo Lalito de mis amor Se habrán chupado Apostando a tu pata Poncho negro Llenaste muchos bolsillos Con paradas adulteadas Bateando en la barrada Siempre estaba bien parado Y con el cuero fue acomodada Para empezar la cuatera No había clientes adhiera Siempre adelante saltabas Paseaste victoriosas Chica, Juliana, Baja, Uvas Barranca, Baras, Cuchuna Calenta, Paso y Manosa Sonido de no hacer la derrota Llegaste a paso de Ocares Por Salavira y Tenares Balador siempre te dieron Es quitarle el plantón ciego Cuando corre Poncho Negro Lindo el sapucay El amigo flamenco Los magos de bandera Vamos Marito Jerey Vamos Chana Basualdo ¡Buenos los bailarines! ¡Buenos los bailarines che! ¡Ay! Le paramos un poquito Para que tomen al grito Y vuelvan a la pista No los queremos hacer transpirar mucho Así que se refrescan un poco y vuelven Entonces ahí seguimos bailando Así está sonando la música Y la alegría de Sergio Ibáñez Y Sucho Bamesero Gracias aquí también al amigo Enrique Ceja y su muchacho A los muchachos del 4 de Trópico A la otra banda El amigo Mario Jerez Que pasó por este escenario Bueno, vamos a continuar Hay la gente de bandera presente Para Celia Aguirre también Bienvenida a la fiesta ¡Nos vamos al Chaco! ¡Vamos a rescatar un viejo éxito! Y le buscamos allá por la toldería Para que bailen apretándolos, amigos Allá en las torberías Del viejo Sanabirones Quedé prendido en amores Con la linda más hermosa Pero brava era la cosa Porque el dueño de la China Era un indio bravío Que no aguanta el desafío De la guerra y el amor Para cobrarse el dolor A cultiosa y tía Quedándose allí mi fe Y hoy llora mi chamamé Por aquella que era mía Y se quedó en la toldería En nada de un querer ¡A ver cómo baila esta carita! ¡Apretadito, apretadito! ¡Ahora! ¡Apretadito, apretadito! No se me quede ¡Ya no va a suelo! ¡Ay, me gusta que ahí la lleva, que ahí la lleva! ¡Che, compadre! ¡Y vamos a seguir desganchando! ¡Qué! ¡Mi amigo Waldo! ¡Che, vieje! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos por Elicatapia! ¡Qué me parece que a Bandere el problema con cululo oh tiempo que no has de volver aguante esta canita vamos blanca esperanza el capullo cual si una sábana afuera de una limpia pureza es la razón que te aleja por temporadas del pago quieres ganarle de mano al hambre y a la pobreza juntando tus cosas déjale un rancho abandonado te marchas esperanzado llevas toda tu familia buscando el rumbo a tu alivio lleno de fe y de ilusión tus cosas en un calcón te dicen debes dejar y con apuro y con apuro a contar por esa citeria centra sin saber que al fin te cuenta si saldo te quedará para la chica bienvenida bienvenida blanca esperanza del rey santaguero santaguero eso no me la afloje no me la afloje que así se baila Guacha, guacha, guacha La doma habrá de comenzar Para el placer de la gente Arreglaron el ambiente El chamame ha comenzado Salta un potro de bocado Corcoveando sin cesar Así soleamos pasar Disfrutando con placer Fiesta de Roma en Tacanita Metalonda y chamame Que se venga Enrique Ceja ¡Vamos, riquitos! ¡Vamos, riquitos! ¡Vamos, riquitos! ¡Vamos, riquitos! Oh mi Santiago del Estero No me le aploca mi amiguito Eugenio Ceja No me le aplaques, no me le aplaques Chávame la alegría de mi Santiago del Estero Vamos a hacer un encuentro de acordeones Con nuestro querido amigo y colega Enrique Cejas Que se venga al escenario Sonido norte, por favor, un micrófono más puede ser Bueno hermano, bueno Aguanté un ratito Otro que dé un paso doble Si no sabés bailar Vamos a hacer un encuentro de acordeones Que hace bien el amigo Enrique Ceja Bueno que lindo Que lindo encuentro va a ser esto Colegas, amigos, músicos Que se encuentran en un escenario en vivo Gracias Enrique Gracias El amigo Sergio Ibáñez Sergio, Sergio querido Sergio Hay un pedido, hay un pedido después Piden el changuito perdido Pero después, después ¿Sí? Bueno Encuentro de acordeones En el predio José Hernández Aquí vamos a seguir compartiendo Ahí vamos a esperar que venga Que venga el bandoneón Si viene completo la cosa Completo Un aplauso fuerte Para Enrique Para Sergio Este es un lindo encuentro Que no sé todos los días Son colegas, amigos Tienen una carrera De muy joven Han llevado la música del litoral En varios rincones del país Claro que sí Me decía Sergio Que ha arrancado en la época de Pastor Luna De muy pequeño La época de Chuno González La época de Ibotí Claro que sí Qué lindo, qué lindo Qué lindo La verdad que estamos muy contentos Claro, junto con Enrique Allí en Maracara Enrique tenía 7 años Y me agregaba el acordeón Cuando iba a Ibotí Cuando iban tantos otros Allí en el Rosedal Querido Marrique, ¿no? Igual no ha crecido Quedaba ahí nomás Ha crecido musicalmente Pero no ha crecido Bueno Ahí vamos a esperar un poquito El bandoneón está Ahí está abajo Es como los grandes escenarios Como los grandes estadios Que se encuentra Un colega con otro Arranca entonces Encuentro de Acordó Alcorriones Fuerte el aplauso Enrique Cejas De Añatuya Sergio Ibañez De Bandera Y que viva Santiago Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Bueno, vamos, vamos a bailar, vamos a bailar En contra de acordeones El Enrique Ceja Y el Sergi Báñez Qué alegría compartir escenarios Con estos grandes acordeonistas De Santiago de Estero Aguanten la canita Y bailamos, bailamos, bailamos todos, vamos Arriba, arriba, arriba En otros tiempos en tus parajes Listosas garzas en calaulé Fueron adornos juntos a tus plantas Tus camalones de los ojos sábados Cañada mala, laguna ya fue Y cuántas veces de amanecidas Un dos y veras Lloró a Yaité Y yo al lado A la otra orilla A irlo indeciso por la pesita Con mi acordeón a cueta El guante crucé Zambucay, carrito Zapaté, alegría, zapaté, alegría A ver, amigo, tú, 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 vamos Vamos a bailar Está parado Sonido Norte Oh, mi Santiago de Estero Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Que bailamos, que bailamos Sigue la fiesta Aguanten la canita Sonido Norte Y está puesta la fiesta Paco el techo del campón Mientras el Pibañez toca La menchana zapatea ¡Ay, compás, Renato Río! ¡Bailamos, bailamos, bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! Arriba, 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 todos Arriba, tajanita, vamos ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Hombre que se divierte Sobre el lomo de un vaguario Ha de estar bien precavido Para mostrar su destreza Puedo hacer su escalar y hervirme Porque cualquier titulero Puede plantar la cabeza Por eso digo, amigo Que el tiempo vaya ordenando Que si quieres ser jinete Ha de estar bien rebeñando ¡Oh, la pivas a en la cabeza! ¡Híjame a la máquina! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! No me la toques, no me la toques que sigue Chomamé Alegría y diversión, Tacañita Y nos vamos a Casillas, nos vamos a Casillas ¡Qué jodas! Arriba, arriba, arriba que bailamos Sonido norte Cuántas veces la nostalgia Me hace desandar camino Ando y bajando de nuevo Por senderos conocidos Encuendo siempre un lugar En tierra Santa Vecina A donde llegué con trabajo Allá en tu pueblo Casillas Enca Practice Me hace desandar camino Virgón, arriba, 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 arriba ¿Cómo suena esta acordeona? Che, ¿cómo suenan los acordeones? Hoy estamos con el Enrique Ceja y el Sergio Ibáñez ¡Alegría, Tacanita! ¡Alegría, Tacanita! ¡Que sigue la fiesta! ¡Oye, Santiago! ¡Me espero, Che! ¡Oye, Santiago! ¡Oye, Santiago! ¡Alegría, Tacanita! 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 Ahí viene el sobrino del rey A ver Marcelito Manfredi ¿Dónde se me ha ido Marcelito Manfredi? Bueno que lindo encuentro De acordeones Que estamos disfrutando Ya en la parte final Que lindo ese bebé Neno o nena ¿Eh? Ámbar Cuidado se le cayó el chupete A ver Bueno otro Otro de los grandes músicos Que tiene nuestra ciudad Que tiene nuestra querida Añantulla Que tiene nuestro Santiago querido Por supuesto que todos lo conocen El sobrino del rey Es claro como que no Tiene sangre Tiene sangre Viene con esa sangre Ella es nacida Y por supuesto Lo va a llevar a cabo nuevamente En este encuentro de acordeones Que siga la fiesta Que siga la bailanta En el encuentro de acordeones Ariel Torres Sergio Ibañez ¡Llámame maestros! ¡Cállate a un chupete! ¡Llámame maestros! ¡Arriba vamos! Y se armó el encuentro de acordeón en esta camita Sonido Norte ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Música 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 Si habrás chupado, apostando a tocar tu bolsillo negro, que nada de mucho bolsillo comparado a la buscada, Música 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 ¡Arriba, Santadito, che! ¡Arriba, mi amigo José González! ¡Vamos, Josécito! ¡Aprovechando, aprovechando, aprovechando! ¡Aprovechando, que ya nos queda poquito! ¡Aprovechando, chavio, que después de esta no hay otra! ¡Aprovechando, chavio, que después de esta no hay otra! ¡Cacanita lo tiene! ¡La fiesta de Cacanita! ¡En el predio José Hernández! ¡Aprovechando, chavio! ¡En el predio José Hernández! ¡Aprovechando, chavio, que después de esta no hay otra! ¡Aprovechando, chavio, que después de esta no hay otra! ¡Aprovechando, chavio! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡No va! ¡Qué es eso, mame! ¡Ahí está! ¡Así se baila Santiago del Estero! ¡Vamos! ¡Aleguía! ¡Oh, va! ¡Cata, ché! ¡Y vamos llegando a la parte final! ¡Muy lindo! ¡Se ha divertido esta cañita! ¡Así se baila el chaval! ¡Aleguía Santiago del Estero! ¡Así me supe iniciar! ¡Transitando aquellos lugares! ¡Y nunca les voy a olvidar! ¡De aquellas encuerdas rurales! ¡Al año 58! ¡En la cara de Linares! ¡Y estos fueron los lugares! ¡Lo que querían crecer! ¡Batín con Alta Mamé! ¡Fue un éxito primero! ¡Con solo un guitarrero! ¡Aquellos tiempos empecé! Un aplauso, un aplauso, un aplauso en alto Sonido Norte